¡Hola! Aquí estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo pintar la cara, en este caso de un elfo. En este caso no voy a usar pinturas cuéntras, voy a usar pinturas normales, acrílicas, y vamos a empezar con un tono de piel medio Cadian Flesh Toil, un tono así un poco rosado, que será nuestro punto de inicio. Replicarlo sobre todo la cara y lógicamente esperemos a que se seque antes de hacer ningún otro paso. Estamos usando Kislev Flesh, porque quiero ir con un tono de piel, en este caso del elfo, bastante pálido, así que ponemos con tonos de piel pálido, y nos haremos un lavado de un tono un poquito diferente al que nos da Kislev Flesh Toil, así que tendremos que hacer nuestro propio lavado. Este vídeo también me sirvió para explicar cómo hacerte tu propio lavado, con la pintura que no sea especializada de lavado. Bueno, voy a pintar este color carne, también haré ahora los vasos y tal, y regresaré para el siguiente paso. Ok, en el paso siguiente lo que vamos a hacer es aplicar un lavado con Bookman's Glow, lo que he hecho es, he cogido Bookman's Glow y lo he diluido con Medium, y lo vamos a aplicar sobre la cara. La intención es hacer un sombeado, pero quería un sombeado un poco más rosado, menos moreno que el que viene, que el Ray Gland Flesh Toil, así que usamos el Bookman's Glow, bastante diluido, con Medium, y lo intentamos aplicar de manera que no se nos acumule demasiado. Y vamos a dejar que se seque, así que voy a esperar que se seque, y regreso para hacer el siguiente paso. Muy bien, una vez ya se ha secado la pintura más oscura, me ha quedado un poco más oscura de lo que pensaba, pero bueno, con las iluminaciones haremos que se vea bien. Ahora voy a hacer los ojos, vamos a coger negro, y vamos a pintar el interior de los ojos. Ahora vamos con el blanco. Vamos con el blanco. Vamos con el blanco. Vamos con el blanco. Vamos con el blanco, y voy a ponernos robozartos para nosoclar, y vamos a coger. Vamos con el blanco, y vamos a cogerle un poco más oscura, y vamos con el blanco. y volvemos con el necdo vamos a intentar que el necdo en tener blanco de arriba abajo ahí me he pasado un poco voy a coger un poco de booman blue y vamos a arreglar un poquito esto lo mismo aquí voy a poner un poquito más y 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 lo que voy a hacer ahora es voy a poner un poco de de Cadian Flaystone para tener un color un poquito más intermedio que me ayude ahora ya en zonas donde no creo que sea tan clara la piel e incluso podemos usar un poquito de Bookman's glow tengo aquí la paleta húmeda también para ayudarme en las sombras y ahora ya hacer transiciones un poquito más voy a empezar con el Bookman's glow por ejemplo aquí esta esta parte la quiero realmente remarcar un poco más vale y vamos a usar un poquito del dos Gold Flays os pongo un poco el glow pero más oscuro para darle un poco más de intensidad al labio vale ahora vengo con Cadian Flaystone con un 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 el tono de sombra, el cuello, lo mismo, vamos a dejarlo un poco, ya nos faltaría este lado de la cara que es un poco más complicado porque nos tapa el brazo alzado, pero bueno, porque más o menos habéis visto como va, y así es como dejaría la cara del elfo, ya podemos jugar un poquito a suavizar las iluminaciones o las transiciones, por ejemplo aquí usaré un poco de booman glow y me ayudó así, y lo mezclo un poco con kitlef y hago un poquito de blending, voy a marcar un poco más esto, voy a dejar así oscura, voy a coger un color hueso ahora, en este caso estoy usando Shaptibone y vamos a hacer ya la parte de iluminación un poquito más extrema, las cejas, les voy a dar al final el color claro del color hueso, voy a poner al final el teléfono, un poco más forte, espero que sea el tabique nasal le voy a dar ahora con Cadiflextone, perdón si hay veces me ve fuera, es que con el equipo no se y aquí tenemos la cara hecha bueno pues esto es todo para este tutorial espero que os haya gustado por favor dadle un like si os ha gustado decidme lo que pensáis y como siempre muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima bye